¡Suscríbete al canal! ¡A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino! Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, calderena, migas con chocolate, cebolleta, en vinagreta, morteruelo, la con congrenos, macalabas, jilfil y un poquito perejil. ¡Chiquillo! ¡Que yo hice un cursillo! ¡Para acordarle! ¡Eso ya lo sé, pero chiquilla, dame pepinillos y yo los remojaré con una copita de hojén! Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, calderena, migas con chocolate, cebolleta, en vinagreta... Papas con arroz bonito, ? Papas con arroz bonito, ¿no? Letr gentil, ¿fease a specialize COMA o numerosa? Papas con arroz bonito, ¿no? Papas con arroz bonito, calderena, migas con agsta, viajar bien? Gracias. 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 ¿Qué pasa? Tú naciste, Marilina, a la hora 13. Sí. Yo creo que es buen augurio. Y un día de carnaval. También buena suerte. Disfrazada. Disfrazada completamente. Yo eres acuario. Y yo quería haberte preguntado por tus orígenes, por tus padres, pero me parece que con esta canción ya me lo has dicho todo. ¿Es una canción con tanto amor? Sí. En realidad cuenta la historia de mis padres y un poco la mía. Fíjate, recuerdo un día de invierno en Galicia, que habías rodado, estabas cansada. Y sin embargo, nos llevaste a tu habitación del hotel con una guitarra y estrenaste esta canción. Sí, la acababa de hacer. Es verdad. ¿Qué año fue? 78. Fue en el 78. Pero bueno, estamos aquí en una cocina y yo creo que tenemos que hablar un poco de guisos y de cocina. ¿Cuál es tu primer recuerdo relacionado con los fogones? Un fogón a leña de la casa de mi infancia y claro, mi madre delante. Nunca se fue de ese sitio. Y tu madre además es española. Sí, de Pamplona. Guisara, muy bien. Muy bien. ¿Y tu primer recuerdo relacionado con la primera vez que te encontraste con un fogón tú sola? Bueno, fue bastante dificultoso. Fue mi primer día de casada y tuve que llamar urgente a mi madre para que me dijera alguna receta rápida de cocina para poder hacer algo. Porque tú siempre improvisas, me parece a mí. Y que mi madre siempre cocinó, entonces nunca me dejó a mí meter mano. Ah, claro. Así que tuve que apelar a ella. Y con esa imaginación tuya y con esa sensibilidad me parece que tienes que guisar muy bien. Improviso. Yo con lo que hay armo algo. Pues con lo que hay hoy vamos a hacer dos platos. ¿Cuáles, Marilina? Bueno, vamos a hacer niños envueltos. ¿Niños envueltos? Sí. Bueno, me gusta mucho lo de niños envueltos, pero tengo una gran dificultad en saber la historia. ¿Tú te la sabes? Yo no sé por qué se llaman así. No, la verdad que no lo sé. Ni el guionista ni Belén, que es la que hace las notas culturales, hemos podido encontrar la historia en ningún sitio. Si alguno de ustedes, por favor, saben exactamente por qué se llaman a los niños envueltos. Niños envueltos. No que nos lo digan, ¿verdad? Claro. Bueno. Y otro plato, por ejemplo. Algo que una los dos mundos. Y eso, decídelo tú, que es la madre patria. Entonces, si lo decido yo, voy a hacer un primero. Quizá una sopa o puchero. No el puchero completo argentino, pero sí una sopa en la que intervenga, por ejemplo, el choclo. El choclo. Pero no el tango, ¿no? No, el choclo que nosotros... De granado. De granado. Y que nosotros llamamos maíz. Porque resulta que el maíz no lo empleamos mucho en España. Y es una lástima porque es un alimento muy bueno. Incluso la gente que tiene plantaciones de maíz es para dar de comer a los animales. Sí. Tú lo has notado. Eso nos sorprende allá porque allá se come muchísimo. Hay muchísimas comidas que se utiliza el choclo. Y además el maíz ha llegado a España muy pronto porque Colón en un momento dado dice, me parece que algo así como, se acercaron unos indios a mí y yo extrañado vi que me dieron un alimento y una bebida que estaba hecha con las mazorcas que yo llevé a Castilla. Por lo cual, quiere decir que ya en 1496 el maíz existe en España, pero no lo consumimos. ¿Vamos a beber un poco antes de guisar? Vamos. ¿Te parece? Salud. Salud. Este es mi puchero, Marilina. ¿Me ayudas a introducir los ingredientes? ¿Cómo no? Primero de todo el morcillo. ¿Y eso qué es? La carne. Ah, a ver. Esto es palomita. Ah, pues si es palomita, a la olla. Después, los huesos de caracú. Tuétano. Pero lo dije bien, ¿no? Muy bien. Dos huesos de caracú. Uno de rodilla. Uy, no te preocupes. Rodilla. Sí, la rodilla será la rodilla, ¿no? Sí. Uy. Ahora, la cebolla, por ejemplo. ¿Así entera? Entera, sí. Bueno. Plas. Dentro. Es que luego cuece mucho tiempo y se deshace, no te preocupes. Y bueno, zanahorias, ¿eh? Podríamos haber puesto tres, no. Dos está bien. Dos nabos pequeños y también la cabeza completa de ajos. Todo en el agua fría. Todo en el agua fría, perfecto. Y, ah, el despojo de pollo. ¿Esto? Los menuditos le llamamos. Ah, menuditos. Menuditos de pollo. Está todo, todos los menuditos. Oye, ¿y cuando son de vaca, cómo se llaman? Achuras. Las achuras, entonces, es el... Bueno, ¿cómo se llama despojo? No. Son la casquería de la vaca. Claro. Y al final ya, unos ingredientes que realmente son los argentinos. El zapallo. 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 Muy bien. Calabaza. Calabaza. Y al final de todo, lo tuyo, el choclo. El choclo. Al evocarte. Chin, chirirí, chin. Choclo querido. Chin, chirirí, chin. Siento que tiemblan las baldosas de un bailongo. Y oigo el rezongo de mi pasado. Bueno. ¿Esto ha quedado tan bien? ¿Por qué no lo grabamos? Bueno. Las dos al mismo tiempo. ¿Y tú crees que esta olla va a hervir pronto? Sí, en 20 minutos. 20 o media hora. Porque hay una cosa muy importante y es que tenemos que espumar la olla. Porque sabes que hace mucha espuma cuando se hierven juntas verduras y carnes. Y hay que quitarlo. Y hay que quitarlo todo porque se queda el caldo como turbio. Así es. Bueno, pues vamos a esperar el tiempo necesario. Mira, al caldo ya colado y limpio vamos a introducirle todo este morcillo picado. Palomita. Palomita. Junto con los menudos del pollo. Vale. Después los huesos de caracú. O sea, el tuétano. El tuétano. Porque todo esto, como ha cocido muy bien, ahora bien picado, forma como un puchero de enfermo. Bueno, ahora tenemos aquí el zapallo que se deshizo. Pero vale igual. Vale igual. Los nabos y la zanahoria. Exactamente. No importa porque da untuosidad al caldo todo, ¿eh? Y ahora, tus mazorcas. A ver. A ver cómo se me da esto. ¿No conoces esa leyenda? Uy, qué mal. ¿El origen del choclo? No, no lo conozco. Bueno, cuentan que dos hermanos, para salvarse de una inundación, se subieron a la cima más alta de la montaña y esperaron que las aguas bajaran. Cuando bajaron, ellos también empezaron a bajar en busca de alimento, pero no encontraron nada porque las aguas habían arrasado con todo. Entonces aparecieron dos loros de hermoso plumaje. Dos loros, qué curiosos. Dos loros enormes, muy bellos. Y traían en su pico unos granitos, que eran estos, ¿no? Ah, muy bien. Y una bebida. Y con eso se alimentaron durante todo ese tiempo. Pero dice la leyenda que en un momento, uno de los loros se transformó en una bella doncella. Ay, qué bonito. Así son todos los cuentos, ¿verdad? Y menos el del príncipe que se transforma en sapo, ¿no? O viceversa. Sí. ¿Y qué pasó entonces con los hermanos y la hermosa doncella? Bien, la hermosa doncella les enseñó a los hermanos cómo se cultiva el maíz y qué uso se le podía dar. Así empieza la historia del maíz. Yo siempre soy el maíz. Esto no lo sabía yo. Pues es una leyenda bien bonita. Y una vez que tengamos el choclo dentro de la sopa, ¿tú lo pones desgranado más a mano o...? A ver, yo utilizo las manos. Sí. Con perdón, pero están limpias. Por supuesto. El maíz, además, ¿cómo se llama? Teocicle o teoticle. En azteca, ¿no? Creo que sí. Creo que sí. Y es la planta originaria del maíz actual. Algunos autores dicen que se llamaba teoticle. Vamos a ver. Ahora, por ejemplo... Ah, tenemos que probarlo para rectificar de sal. A ver. Pruébalo tú. No, tú que sabes más de esto. A ver, espérate. No importa, sécate. Está muy bien de sal. No necesitamos nada más. Ahora, sin embargo, algo como un aroma. ¿Qué te parece? Hay unas hojitas de albahaca. Qué lástima. No es época de albahaca fresca. Pero mira, he previsto que te podría gustar. Y aquí hay albahaca, pero se quita. Verde como la albahaca. Eso te lo cantaba tu madre, seguro. ¿A que sí? Sí. Que cocinaba, ella cantaba y yo le hacía la segunda voz. Y así empecé a cantar. Esa canción a mí me gusta mucho. Luego sigue verde como el trigo verde. Y el verde, verde limón. ¿Ya tienes la cebolla dorada? Ya está dorada. Bueno, échala aquí. Échala aquí. ¿La he hecho ahí? Sí. Primero, sin mucho aceite, ¿verdad? Y le agregamos el pan mojado en leche. Muy bien. Bien exprimido. Eso es una acción muy importante. Porque si queda muy jugoso, luego no podré yo rellenar nada. Ahí está. Así está bien. Echamos un poquito de sal. Un poco de perejil picado. Que ya lo tenemos listo. A mí me gusta mucho el perejil, Marilina. Pongo más. Sí, sí. Le pongo más. No te importa. Bien, pimienta. Ahí la tienes. Y ahora a ver cómo te apañas con los niños envueltos. A ver si lo aprendes. Es un compromiso porque, mientras tanto, además, le has obligado a hacer yo la salsa. Sí. Qué buena. Está muy buena. Consta de pimiento verde, cebolla, tomate, todo en un buen aceite de oliva. Y a fuego muy, muy lento para que no se nos arrebate. Y ahora te quiero ver con los niños envueltos. ¿Me pasas un bife? Ahí está. Vamos a ver. Ahora se coloca el relleno adentro. Pues verás. A ver cómo colocamos el relleno bien, de forma que nos quede una pasta homogénea. Luego se enrolla. Sí, pero mientras tanto tú no vayas a hacer que se me arrebate la salsa, por favor. Todo bajo control. ¿Todo está bajo control? ¿Estás segura? Sí, sí, sí. Bien. Espera, un poquitín más admiten. Así. Ahora. A ver, a ver. Voy con el bife. Empiezo así. Le doy otras dos vueltas. Y luego con un palillo, menos mal que estos son de los buenos, porque hay otros palillos que se rompen. Espero que este no se rompa. Plas. Mira cómo he pinchado, ¿ves? Bravo. ¿Quedó bien el niño? Listo para el horno. Entonces, ¿está la salsa? Ya casi. Pásame otro bife. Música Gracias por ver el video 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 Y un segundo Para mí es abrir la puerta para ir a la pintura Y además es que, no sé, quiero decirte que me da mucha rabia que el año pasado no estuvieras aquí Porque hubo una exposición muy bonita de toda mi familia en el museo Y me hubiera encantado que lo hubieras visto ¿Cómo de toda tu familia? Desde el bisabuelo hasta mi hermana y yo, o sea, todos Y todos pintan Todos pintan Y tú, el disco, vamos a ver, los últimos dos, ¿cuáles son? ¿Cómo son los títulos? Se llama Mis queridos seres Y ya hay canciones dedicadas a mis amigos A las madres de Plaza de Mayo Ya está hecho con la libertad Ya se había ido la dictadura Por fin, dura Entonces tenía más puerta abierta para ir a jugar Y ya está hecho con la libertad A las madres de Mayo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.